Me hace mucha gracia que hayan dicho que estuve en el hospital y que mis papás me llevaron al hospital. Cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún disfrutando el cumpleaños de mi madre, si yo hubiera estado en el hospital, dudo mucho que mi hermana y mi mamá estuvieran jangueando en bacalar y que yo no pude ir al viaje porque me contagié de COVID. He estado en casa haciendo música. El único hospital y tiene el que he estado en mi casa, mi estudio. Aquí hemos compartido cosas muy bonitas. Y esto es cuarentena, amigos. La verdad es muy vintage, pero pues la recuperación. Decía que la recuperación es mucha paciencia. He dormido muchísimo, eso sí, todo lo que no había dormido, he dormido delicioso. Bueno, perdí el gusto y el olfato, eso sí, que de hecho se les olvidó poner en la nota. Pero ya lo estoy recuperando, ya me sabe el café, ya huelo en mi perfume. Voy a hacer este truquito de la naranja quemada que vi en TikTok, es muy vintage igual. Literal, TikTok es de 2020, para ver si lo recupero al 100%. Y bueno, muchísimas vitaminas, paracetamol y como este rollo más holístico, he comido un ajo. He comido ajo, literal, en pedacitos, porque es un antibiótico natural, por cualquier cosa. Y shots de limón con jengibre y pimienta cayena, son lo máximo. Y nada, estoy bien, amigos, haciendo música, preparándome, recuperando fuerzas. Y nada, estoy en el cariño.